El buen game, listo Jocampino, ahí está la conexión señores, la pelota va a picar de aquí, te están mandando hacia la goma, a José López, viene el tiro, viene el corredor, en la mano, out de la goma López, bueno pues, el brazalete desde el jardín derecho para Alexander Romero, colocando out de la goma López y parando de una vez el intento de reacción que trataba de ejecutar aquí el equipo cardenal Eselara, la defensiva, ha salvado aquí a los tigres de Aragua, apareció el imparable de Selva y López, pero el brazalete de Romero en combinación con Delgado, apagó la intentona de reacción del cardenal Eselara, qué clase de tiro de verdad, y mejor la ejecución de Delgado para poner out de la goma López, excelente, de verdad que una gran jugada defensiva, la pizarra es de Pexi, solo con Pexi, lanzo, bateo, disfruto más, 3 a 1, ganan los tigres al cardenal Eselara, fallara esa recta, pero la conectó Martín Prado Vamos a ver qué pasa, en 0 y 2 la cuenta, Carvajal, ante la responsabilidad que le ha entregado Soho Listo el derecho, ahí está la conexión señores, esa pelota La pica y se va hasta lo profundo, que notó todo el mundo, ya lo hizo Callasco, tiene rumbo hacia la goma también Miguel Cabrera, los propios a Jiménez y hasta la tercera con un triple Martín Prado Y aquí pudiera escribirse la historia de este sexo El 2008 a punto de culminar, hombre en primera, dos out, Francisco Butó ha sido el hombre grande en los cierres para Bailey a lo largo de mucho tiempo Ahí está la conexión señores, campo torto, Ronnie Sedeño, los tigres en agua, no pueden todavía concretar el título, increíblemente, perdió la pelota La anticipación de la celebración, uno nunca sabe qué puede suceder Allí está el batazo al jardín central, Alberto Callasco Señores, los tigres en agua, son los campeones de la 2007-2008 Su cuarto título en las últimas cinco temporadas, el séptimo en la historia de esta franquicia y celebran por segunda vez en la carretera Un título en las últimas cinco campañas en nuestro béisbol, tigres en agua, los felinos mantienen su dictadura, su hegemonía en esta primera década del siglo XXI Y una vez más Importante en esta final, dos adiciones, Juan Carlos Gutiérrez y hoy Jesús Silva demostró el por qué fue tomado Definitivamente, tenemos que aceptar que los picks que agregamos al equipo fueron los acertados En la primera ronda clasificatoria, tanto Alfonso como Callasco fueron vital y efectivos en la ofensiva Ahora eventualmente en la segunda ronda, tanto Santiago como Gutiérrez y Silva Lograron hacer lo que ellos esperábamos y definitivamente llevarnos al campeonato So, tenemos que estar contentos con el trabajo realizado por ellos Y una respuesta también que se vio en el bullpen porque agregaron un brazo como Rosman García Que hizo un trabajo en un juego maratónico, maratoniano, ese juego de tres episodios Y también el trabajo que pudieron hacer pequeños hombres en nombre quizá Como José Guanchis, que en la elección de José Mijares sacó autoimportante ¡Gracias!